Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Nickplay. En esta ocasión les vengo a traer el drama El Afecto del Rey, capítulo 9, o The King of Action, el capítulo que se estrenó hoy. Así que sin más vueltas, comencemos. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Comienza el capítulo con Gibón soñando que el príncipe lo besa. Al otro día se ven y es medio incómodo todo. Gibón le pide perdón por el beso en la mejilla, acusando al alcohol, y el príncipe heredero lo perdona. Señor, qué suerte tienen algunos. Gibón queda emocionado porque el príncipe le regala unos dulces, pero se entera que a los demás tustores también le dio, así que no se siente tan especial. A la vez el rey se reúne en secreto con el padre de su mujer, la reina, y le pide que arme un ejército, ya que Lord Sanguion también está armando el suyo a escondidas. ¡Huele a venganza! Por su parte, Gibón está preocupado porque no se puede sacar al príncipe de su cabeza, incluso sueña que lo besa a él, así que al otro día está con dolores en el pecho y sonrojado. Y uno de los tutores le dice que significa que está enamorado, algo que Gibón no acepta. ¡Ya nos exhibiste! Mientras Gibón va a buscar una amiga muy bonita llamada Haggyun para que la acompañe al palacio, y hay que aclarar que las dos son hijas de distintos ministros del reino, así que económicamente las dos están bien. Justo la reina viuda está fuera del palacio y ve lo linda y cálida que se ve Haggyun y llama al rey y al príncipe Lewi para pedirles que le busquen una mujer para el príncipe, así se casa y tiene un hijo, cosa que el rey y el príncipe heredero no quieren que suceda aún, pero Lord Sanguion apura al rey para que acepte y no se oponga a menos que oculte otras intenciones. ¡Esto se va a poner feo! Haggyun, que un rato antes casi se cae y el príncipe Lewi le agarró en sus brazos, quedó muy emocionada diciendo que quiere ser la mujer del príncipe heredero y que lo va a conseguir. ¡Se va a poner interesante! Justo caminaba con Sehun, que ve que su doncella se cae y mancha al tío del rey, y este es bastante malo con ella, incluso la patea y Sohun la defiende. Y cuando el tío del príncipe le estaba por levantar la mano a Sohun, llega a Hewon y lo detiene. Esto hace que el tío del príncipe se ponga más loco y quiera pelear con Hewon, pero vemos que aparece otro sobrino de él y lo detiene, ya que le dice que no monte un espectáculo, y le dice que la mujer de esa Sohun es la hija del ministro. O sea que si le levantaba la mano iba a hacer más problemas para él, que encima él tiene libertad condicional y podría volver a estar preso, si se manda otro quilombo, otra macana, podría quedar preso. ¡Estúpido! Hewon acompaña a Sohun y a su doncella a su casa y ella le agradece y a la vez se preocupa por él. Se nota que ella gusta bastante de Hewon. Mientras Hewon está con el príncipe heredero y hablan sobre que lo quieren cazar a Lewi, y Hewon le pregunta si alguna vez el príncipe amó a alguien, a lo que Lewi le dice que sí, que de joven amó a alguien, que incluso lo salvó de ahogarse, y que hasta el día de hoy incluso no lo olvida, cosa que deja pensando mucho a Hewon. ¡Eso tuvo que doler! El otro día temprano, Hewon no puede dormir y va con el príncipe heredero. Le dice que no se siente bien y que quiere un abrazo suyo. Ahí Lewi acepta, se acerca a él y lo abraza, diciéndole que ojalá se sienta mejor. Aunque Hewon vemos que sigue confundido. ¡Ay, el amor! Vemos que Hewon está solo frente a un lago, después de enterarse de que el príncipe heredero se va a casar, y llega Hewon, que hablando con Hewon se da cuenta que su historia de niño, de la vez que se cayó al agua, coincide con lo mismo que le contó el príncipe Lewi. Vemos que se va bastante pensativo, ya que parece que se dio cuenta que el príncipe Lewi en realidad es Dami, la niña de esa del pasado, que siempre estuvo buscando a Hewon. ¡Coincidencia? ¡No lo creo! El capítulo termina con Hewon recordando que el príncipe heredero lo besó y no fue solo un sueño, así que vemos que éste lo va a buscar y le dice al príncipe heredero que no le importa si cuando lo besó fue un impulso del momento, ya que él sí lo ama y no le importa que sea el príncipe de la nación, de que sea hombre y lo que opine la gente, él solamente lo ama. Y ahí termina el capítulo número 9 del afecto del rey Odekin Affection. ¡Adoro los finales felices! Perdonen por mi voz que está un poco rasgada hoy, la verdad que no tengo mucha energía para grabar, pero quería hacer este resumen porque la verdad que el drama me está encantando. ¡Qué buen servicio! Espero que les haya gustado el capítulo, el resumen, me pueden dejar abajo en los comentarios qué opinan del drama, la verdad que me encanta, me encanta como Hewon tiene esa conexión con Dami, y se ve que en el próximo capítulo va a haber como un cortocircuito ahí, parece que el príncipe le va a pedir a Hewon que se aleje, esperemos que no, porque la verdad que me encanta como hacen pareja, como ellos dos tienen esa conexión y el beso que se dieron me encantó, la verdad, estuvo bastante bueno ese beso, la verdad, y creo que fue un buen beso. ¡Qué buena onda! Así que bueno, no quiero ser más largo de esto, me pueden dejar abajo en los comentarios, si vieron este capítulo, ¿qué les pareció? No olviden dejar su like y suscribirse para más videos así, saben que se van a venir nuevos dramas en emisión, con los dramas de siempre, y más videos sobre YumiSells, como ya habrán visto en el canal. Así que muchas gracias por ver el video, y nos vemos en la próxima en más NickPlay. ¡Chao!